¿Qué debo hablar en mi canal de YouTube? Esa es una pregunta que mucha gente no sabe cómo contestar y es por eso que yo esta vez te voy a traer un vídeo para ayudarte a escoger el nicho para tu canal de YouTube. Así que quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Hola, yo soy Fernanda Lorena, bienvenidos a mi canal. Si tú no eres inscrito, ya te invito a que te suscribas a mi canal y que active la campanita para recibir notificaciones cuando yo suba contenido nuevo aquí en mi canal en los domingos a las 22 horas, horario de España. En este vídeo te voy a dar consejos de qué hablar en tu canal de YouTube. En primer lugar, debes determinar un enfoque. Tienes que saber que debes enfocarte en un nicho, entender qué es lo que te gusta y hacerlo. Tener claridad con tu nicho, porque a la gente le encanta y a la gente se identifica con personas que sean claras, con personas que saben de lo que hablan. ¿Tú te imaginas la Coca-Cola si hubiese empezado hace años vendiendo refrescos, zapatos, ropas? Habría sido muy difícil construir la marca que todos ya conocemos. Porque todos cuando vemos la etiqueta roja con este Santa Claus sujetando una botella, enseguida pensamos, mmm, Coca-Cola. Así que sí, tú debes enfocarte en un tema, en un nicho. Entonces, la pregunta es, ¿cómo determinar un nicho para tu canal de YouTube? Es posible que tú tengas dificultades para determinar un nicho. O también que tú tienes demasiadas opciones y no sabes cuál elegir. Yo te voy a hacer unas preguntas y tú me debes contestar. Así que coge un bolígrafo y un papel y apunta esas preguntas y luego tú tienes que responder esas preguntas. ¿Qué es lo que te encanta hacer o hablar? ¿Puedes pasar horas leyendo, estudiando, investigando sobre eso que tanto te gusta? ¿Ya verificaste si hay mucha competencia para este tema? ¿Cuál es el objetivo de tu canal? Próxima pregunta. ¿Puedes elegir este tema como nicho para mi canal? ¿Hasta qué punto tú estás dispuesto a esforzarte para hacer realidad la meta que tú tienes para tu canal? ¿Cuál es la visión que yo tengo de mí misma si yo pienso dónde quiero estar dentro de dos años? ¿Por qué el éxito de mi canal ahora es tan vital para mí? ¿Cuánto de mi tiempo estoy dispuesto a invertir para la producción de contenido para mi canal de YouTube? ¿Cómo cambiará mi vida cuando yo consiga alcanzar las metas que yo tengo para este canal? Muy bien, ahora que ya respondiste todas esas preguntas, seguramente tú te has dado cuenta que hay algo que mucho te gusta y ahora que tú ya sabes las motivaciones que tú tienes para comenzar un canal, es hora de investigar más sobre el tema que tú elegiste, sobre lo que más te apasiona hacer. Vale, pero antes de seguir, debemos analizar el tema que tú elegiste. Vas al buscador de Google y vas a pesquisar si este tema que tú elegiste y que tanto te apasiona tiene competencia. Si aparece mucha gente hablando de este tema, enhorabuena, has encontrado algo que te apasiona y algo que te va a traer rentabilidad, o sea, te va a traer público, suscriptores para tu canal y así vas a conseguir hablar de lo que te gusta y crecer en YouTube al mismo tiempo. Tú seguramente ya sabes un poco más sobre tú mismo y sobre lo que tú quieres para tu canal de YouTube. Entonces, ahora es el momento de sumergirse más profundamente. Necesitas encontrar este punto óptimo entre el conocimiento adquirido sobre usted mismo y lo que tú quieres como tu audiencia ideal. Porque en otras palabras, la superposición entre lo que amas, o sea, lo que te apasiona y lo que quiere tu audiencia ideal es el punto óptimo para tu contenido. Y es eso lo que se convierte en tu nicho para tu canal de YouTube. Ahora que tú ya encontraste este punto óptimo entre lo que te gusta, lo que te apasiona hacer y lo que quiere tu audiencia, es hora de dirigirse a YouTube para asegurarse de que haya personas reales que quieran ver este tipo de contenido. Bueno, y para realizar esta investigación, tú debes de escribir en el buscador de YouTube algunas palabras claves del tema elegido o algunos títulos sobre lo cual tú harías el video. Y si después de escribir te sale un montón de resultados o un montón de videos o miles y centenas de videos, te sugiero que tú seas un poco más específico sobre ese tema. Si no hay resultados, es posible que no haya nadie buscando sobre este tema que tú elegiste. Yo te sugiero que tú crees contenido que esté entre esos dos extremos. Ahora yo te voy a decir algunos de los mejores tipos de nichos aquí para YouTube. Primero, no todos los nichos se pueden monetizar. Los más populares funcionan bien y algunos son más fáciles que otros. Y el primero nicho es Tutoriales prácticos. Comenzar un canal que enseñe cómo hacer para su habilidad, talento o pasión me parece una buenísima idea. Aparte de que también te puede resultar muy lucrativo. Responder preguntas de cómo puede construir rápidamente su audiencia y generar clientes para tu marca o tu negocio. Ya sea videos de cómo atarse los cordones de tus zapatos, cómo limpiar tu alfombra, cómo hacer arreglos dorales para una ocasión particular, cómo deshacerse de una mancha o cualquier otra cosa que tú hagas, fácilmente podría reunir decenas de miles, sino millones de vistas a lo largo del tiempo en tu canal de YouTube. El próximo nicho que está entre los mejores nichos aquí en YouTube es Animales. Los animales han sido tendencia aquí en YouTube desde hace tiempo. Y esa tendencia no se ha ralentizado. Y dado lo de moda que se han vuelto los videos de gatos. Así que tú puedes considerar entrar en este nicho si tú eres uno de los que aman los animales. Ojo, que eso no significa que todas las personas que tienen un gato deban comenzar un canal de YouTube. Asegúrese de que se alinee con su marca el objetivo de tu canal. Por ejemplo, una panadería no cabría en un nicho de animales, así que no podría entrar en ese nicho. Un veterinario definitivamente debería considerar tener un canal de YouTube alrededor de los animales. Tú puedes crear contenido con animales haciendo cosas divertidas. Centrarlo en el humor y el entretenimiento. Ahora, si usted es el tipo más educativo, debes considerar hacer videos de entrenamiento de animales, reseñas de productos para mascotas, incluso cuidado de animales. Y el siguiente nicho que está entre los mejores nichos aquí en YouTube es estilo de vida. El estilo de vida se ha convertido en uno de los nichos más populares de la plataforma. Algunos vlogs de estilo de vida dependen en gran medida del humor, el sarcasmo, el drama o los chismes. Lo que le da su contenido es esa ventaja adicional que a la gente parece gustarle mucho. Otra cosa sobre los vlogs de estilo de vida es que es increíblemente personal. Las personas generalmente revelan mucha información personal sobre sí mismas. Por lo que si tú tiendes a llevar una vida privada, tal vez este no sea el mejor tipo de nicho para tu canal de YouTube. O sea, que no es el tipo de contenido adecuado para ti. Y el siguiente tema que está entre los mejores nichos aquí de YouTube es... Alimentos. ¿Alimentos? Comer, 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 comer. Vamos a lo que interesa. La cocina y todo lo relacionado con la comida es enorme en YouTube. Entonces, si le encanta cocinar, comer y criticar la comida, puede crear un canal exitoso con una gran audiencia. Muestre recetas increíbles. Puedes compartir algunas de las herramientas que tú utilizas en la cocina. Y no se equivocará. Sepa que los amantes de la comida abundan en YouTube. Ja, ja. Para los que les gusta comer... Mmm, mmm. Y el siguiente nicho que está entre los mejores aquí de YouTube es... Juegos. Yo creo que los youtubers más famosos son los jugadores. Que alguien por favor me corrija si no me equivoco. Pero algunas de esas personas se han convertido en celebridades del mundo real. Como esos, por ejemplo, que tú ves ahora son algunos de los que se han convertido en celebridades. Han ganado reconocimiento mundial. ¿Y por qué? Porque esas personas han dominado YouTube. Están ganando dinero haciendo lo que más les gusta hacer, que es jugar. ¿Podrías tú hacer el mismo? Por supuesto que sí. Pero debes de ser diferente. Así que ya sabes, si lo tuyo es el juego. Ese es tu nicho. Lo que nos lleva a hablar del próximo nicho que es... Maquillaje. Uno de los nichos más populares aquí en YouTube es el maquillaje. Por cierto, yo no llevo maquillaje. Si tú estás en el espacio de la belleza, este es un excelente punto de partida. Y antes de que tú asumas que yo solo estoy hablando de maquillaje de mujeres, me gustaría decir que también hay maquillaje de hombres. Porque incluso los hombres están haciendo tutoriales sobre cómo maquillarse. Sin embargo, te tengo que decir algo. La competencia es feroz para este nicho. Pero ojo, la audiencia es bastante grande y comprometida. Lo que también nos lleva al siguiente nicho que está entre los mejores de YouTube, que es moda. La moda es otro nicho muy popular aquí en YouTube. Y puede abordarlo desde varios ángulos, incluso si tú no eres un diseñador. Como por ejemplo, revisar las prendas de vestir, compartir consejos de estilo, o si tú tienes talento, comenzar tu propia línea de ropa. Este es uno de los mejores y más fáciles nichos para conseguir patrocinadores o incluso puedes hacer marketing de afiliaciones. Pero de eso hablaremos en otro video. Y el siguiente nicho que está entre los mejores aquí en YouTube es revisión técnica. A medida que nos convertimos en una sociedad más impulsada por la tecnología, más y más personas vienen a YouTube para ver tutoriales o reseñas sobre los últimos productos en tecnología. Tú eres bueno para ayudar a otros a aprender a operar, ensamblar o elegir la tecnología adecuada para sus necesidades. Puede concentrarse en la tecnología del lugar de trabajo y la productividad o incluso los dispositivos tecnológicos que nosotros llevamos en el bolsillo a diario. Su única limitación es su falta de imaginación y de creatividad. El siguiente nicho que está entre los mejores aquí en YouTube es deportes. Tú eres un deportista fantástico o quizás un ex deportista profesional o aficionado. No es necesario ser un embajador designado oficialmente para crear un contenido asombroso y mantener a su audiencia actualizada con las últimas noticias de los deportes. Todo lo que tú necesitas es pasión. Solo te recomiendo que ten cuidado para no mostrar materiales con derechos de autor. ¿Por qué? Porque eso te podría llevar a una experiencia muy desagradable con las autoridades. Así que ojo, ten cuidado, ¿eh? Otro nicho muy popular aquí en YouTube y que está entre los mejores es la fotografía. Muchos fotógrafos buscan en YouTube consejos sobre cómo tomar una buena fotografía. Si es eso lo que te gusta, tú puedes ofrecer tutoriales sobre fotografía y también sobre el equipo que utilizas. Este puede ser un gran canal para oportunidades de marketing de afiliados. El próximo tema que está entre los mejores nichos aquí en YouTube es viajes. ¿Quién no ama un gran canal de viajes? Hay una audiencia enorme y hambrienta esperándolos. Sí le encanta viajar por el mundo y tiene historias geniales para compartir. A la gente le encanta escapar de su realidad actual o de ese horrible cubículo con buen video de viaje. Inspira, motiva y eleva a los entusiastas de los viajes. YouTube podría hacer tu boleto dorado para ver las culturas que nuestro planeta tiene para ofrecer. Así que si te gustan los viajes, ya sabes, tu nicho es este. El siguiente tipo de nicho que está entre los mejores aquí en YouTube es la música. ¿Tiene tu pasión por la música? Compones, cantas, pincha, repasa o enseña a otros a tocar algún tipo de instrumento. YouTube es una excelente plataforma para que tú te puedas lanzar. Algunos de los videos más vistos aquí en YouTube es de contenido musical. Y la mejor parte es que tú puedes ingresar en cualquier género musical y aún así obtendrás un tamaño de audiencia decente. Tus opciones son infinitas cuando se trata del tipo de contenido. Y siempre habrá una audiencia saludable para apoyarte en este contenido que es la música. Y ahora el siguiente nicho que está entre los mejores aquí en YouTube que es ASMR. Respuesta meridiana sensorial autónoma realmente ha crecido mucho en los últimos años. ¿Qué es eso? Bueno, se trata de la experiencia de utilizar sonidos e imágenes relajantes para relajar a los espectadores a través de los órganos sensoriales. Y todos estos videos que yo te traje hoy aquí en mi canal no solo son videos populares aquí en YouTube, sino que también son videos fáciles de monetizar. Estos nichos ya tienen audiencia que busca un contenido a diario. Por lo que si tú eliges uno de estos, estás de suerte. Porque hay una audiencia preparada para ti. A ti lo que te toca hacer es desarrollar el plan correcto para atraer a algunas de esas personas comprometidas a su canal. Así que solo me queda hacer la pregunta que no quiere callar en mi boquita. ¿Cuál es el tipo de nicho que tú vas a elegir? Eso fue todo en el video de hoy. Si te gustó, ya sabes, déjame tu like. Me estarás apoyando mucho, suscríbete a mi canal, activa la campanita, aunque YouTube a veces no entrega las notificaciones, da igual, pero activa la campanita. Si tienes alguna duda o quieres saber algún tema en especial, déjame aquí en los comentarios abajo y yo te estaré respondiendo. Y si tú conoces a alguna persona que tiene duda y no sabe de qué hablar en su canal, comparte con esta persona este video. Así que muchas gracias si tú te quedaste hasta el final. Aquí te dejaré en la pantalla final este video para que tú lo vayas a ver, te estaré esperando allí. Muchísimos besos y chao.